Ahí está ¡Gol! ¡Vamos, carajo! ¡Gol! ¡Qué increíble, boludo! ¡No la tocó en todo el partido! ¡Qué golazo, boludo! Bueno, vamos... 1-0 ¡Uy, boludo, gol! ¡No! ¿Gol? Sí 5 minutos Si querés sufrir, ahora vas a sufrir No te puedo creer ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Qué locura! ¡Otra vez! ¡Pobre Pep! ¡Señoras y señores! Voy a ver la tarde y qué onda Ibai, dos goles en dos minutos Igual? Te juego algo Ahí viene el Madrid Pará, pará, pará No lo mandé al mensaje, pará ¡Noooo! ¡Ibai! ¡No te puedo creer! ¡No! ¡La pica de vuelta! ¡No! ¡Mira que la pica de vuelta! ¡No te puedo creer! ¡Chau! ¡Ahí tenés a Benzema!